Música Esta que llama Macita, que bonita, que bonita, es mi vecindita, que bonita, que bonita, que bonita Esta que llama Macita, que bonita, que bonita, que bonita, es mi vecindita Iker Ricas, el traves onversiylo a mi Alma Cumpeta Ina volvodim Ay, yo me quería decir Oigo ser de bonita Y que se me sirviaba Y me movía la cejita Ay, yo le quería decir Oigo ser de bonita Y que se me sirviaba Y me movía las caderas Qué bonita, qué bonita Esa mi vencita 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 Y lo dejamos mirando La mano para arriba La mano para arriba ¡Hey, hey, hey, hey! Qué bonita, qué bonita Esta mirecita, que bonita, que bonita Esta mirecita, que bonita, que bonita Esta mirecita, que bonita, que bonita Esta mirecita Que bonita, que rica, esa voz Y que rico, baila, que rico, baila, que rico Y sigue, y sigue, empieza Y sigue en la pieza Y no múntate Con un arma superior Y se viene El pasito duro Seguimos nosotros gozando Con el tremendo sabor Gracias a mi Y nos vamos Y gozamos Y seguimos Y seguimos Vamos a bailar Vamos a gozar Que se me ocurrió Que sabroso esa Que se me ocurrió Que sabroso esa Pasito duro Que se me ocurrió Hay que disfrutar Vamos a bailar Vamos a gozar Que se me ocurrió Que sabroso esa Que se me ocurrió Que sabroso esa Pasito duro Que se me ocurrió Hay que disfrutar Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo ¡Pero Paco! ¡Pero Paco! ¡Sigozame! 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 ¡Hay que bailar! ¡Vivimos la noche a estar! ¡Hay que gozar! ¡Pasito! ¡No sé ya! ¡Hay que bailar! ¡Vivimos la noche a estar! ¡Hay que gozar! ¡Pasito! ¡No sé ya! ¡Inamorate! ¡Interma! ¡Viene la música rompera! ¡Incomo la cosa! ¡Un paso para adelante! ¡Y un paso para atrás! ¡Ah, odia de la vida! ¡Ay, qué rico es estar! ¡Todos las parejas! ¡Pasito! 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 ¡Acéintos! ¡Ya lo gozaba! ¡Comargo esa! ¡Y seguimos! ¡Y seguimos! ¡Y seguimos pensando! ¡Siguimosantu